Deja el balón atrás, lo arregla bien, el balón para Zidane, puede ensayar el remate Zidane. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo acaba de colocar Zinedine Zidane! Como el que no quiere la cosa, ¡qué latigazo! 21 de la primera parte, Zinedine Zidane. No va a abrir el balón, pero vamos, tampoco asusta mucho arriba. El balón de Beckham, excelente el pase para Zidane, también para Ronaldo Zidane, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid, golazo Zinedine Zidane, bolea 4, vamos a por la manita! ¡Qué balón de Beckham! ¡Y qué gol de Zidane! Vamos a puerta del Sevilla, 4 del Real Madrid, Zidane, buscando sorprender, golazo del Real Madrid, golazo de Zidane, latigazo del francés, Zinedine Zidane, coloca el 1-2, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Zidane! ¡Impresionante el latigazo de Zidane! Zinedine Zidane... All those qualities go to make the international footballer at this age, and we could see a bit of skill here from one of them, and that is a magnificent goal from the men from Marseille. Zidane gives France the lead. Well, there's so much to admire about this goal. It was a tremendous 30-yard pass, but just look at the control from Zidane. Controla el balón Zidane, viene a marcharse de Ibarra, recortado hacia el interior, la pega Zidane, ¡qué barbaridad! ¡Qué golazo! ¡Qué gol de Zinedine Zidane! Se escapó con un recorte de Hugo Ibarra, y con la pierna izquierda ha clavado el balón en la portería de Carlos Cameni. Zinedine Zidane que, ya decíamos, era duda para intervenir de inicio en este partido. Cuenta golazo de Solari para Figo, vamos a ver el balón atrás, ¡Zidane! ¡Gol! ¡El Real Madrid, Zidane! Por si quedaba alguna duda... La maleta le esperan dos, está también Armando Sarr, Roberto Carlos, el balón para Zidane, el remate de Zidane, golazo del Real Madrid. Combinando golazo, Roberto Carlos le deja medio gol hecho a un tal Zidane que la pega de lujo. Porque me ha oído Roberto Carlos, ha dicho que... Sí, sí, sí. No, no, esa es jugada. También Zidane, el balón sobre Raúl, que bien se le ha dejado al francés, chuta a Zidane, ¡Gol! ¡Del Real Madrid! De nuevo Zinedine Zidane, que consigue el segundo gol con la camiseta del Real Madrid en Liga. Ya lo hizo en Sevilla contra el Betis. Ha vuelto a entenderse... ¡Bien! ¡Gol! Zidane, ¿no? ¡Ah, sí, bien jugé! Passement de jambes, atención, frappe, ¡Y but! ¡Rosile Aibé! ¡Mé, mé, mé! ¡Mé, mé! ¡Ca viene tardivement, pero ¡qué buen but! ¡Mé! ¡Dónde la conception y en la realización! ¡Une ouverture de Laurent Blanc! ¡Un passement de jambes de Zidane, y una belle frappe de pie-gauche! ¡Super! La base de Laurent Blanc... Obviamente Jaime progresa ahora el balón para Zidane. ¡El golpe de Zidane! ¡El segundo del Real Madrid! ¡Qué zurdazo el de Zinedine Zidane! ¡Ha colocado el balón! ¡Junto a la base del poste donde no podía llegar Rony Gaspersic! Prácticamente la cocina que bien le dejó la pelota Zidane, que recorta... ¡Vaya mágico golazo de Zidane! ¡Gol de bandera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vayaite! ¡Muy bien! pero hay cosas más urgentes, y JPP también. No hay cosas más urgentes. Pero no podemos verlo. En el axé Zinedine, el control, el control y la milita. Super control. Un but de Zinedine, Zidane. Él nos ha todo hecho en dos minutos. Un control excepcional. Pied gauche, un control excepcional. Pied droit, sobre una bala de cloche que viene en el dos. Zizou, Zizou. L'enfant de Caillol. Y el Stade Velodrome debout. Para saluer este enchanamiento. Manaman como doble pivote ha cambiado. Manaman el que está en la banda izquierda. Zidane en posición correcta dentro del área. Gol. Del Real Madrid. Acaba de marcar Zinedine Zidane el 1-2. En el minuto 8 en una excelente jugada. El pase en profundidad sobre Zinedine Zidane. Que marca el 1-2. Su noveno gol en la liga. Y sobre todo hay que otorgarle. Además de dar la recepción al control, al remate. Un día de un partido placido con ocasiones. ¡Latigazo de Zidane llega al cuarto! ¡Latigazo de Zidane llega al cuarto! Parecía que podía asistir a la llegada de Zizinho. Zidane coloca el 4-0 minuto 5 de la segunda parte. Hizo aquel hat-trick y parece que le ha gustado, ¿eh? Lleva dos goles ya hoy. Fíjate el disparo que se fue. Para Guti. Guti, qué tacón. ¡Oh, qué bonito! ¡Zidane! ¡Oh, precioso! ¡Gol del Madrid! ¡Precioso! ¡Este sí! ¡Este sí es un gran gol! ¡Qué taconazo de Guti! ¡Cómo resuelve Zinedine Zidane resucitado en el partido! Había tenido síntomas el Real Madrid de resucitación. ¡Ojo que puede llegar el centro de Ronaldo! ¡Centro, centro, centro! ¡Y el gol! ¡Gol, gol, gol, gol! A marcar el Real Madrid en el minuto 6 de partido. Marcó Zizou. Zinedine Zidane solo al segundo palo para rematar. Con golpe final incluido. Cristiano Carambeu. Zidane... ¡Oh, la, 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 la! ¡Eh, oui! El but de Zidane. Il est passé au milieu de la défense grec. Et il marque le troisième but français. Quel début de seconde période en fanfare de la part des Français. Sur un ballon peu y piqué. Un contrôle dont Zizou a les secrets. Il est unique. Ballon piqué. Il y a un grand mur. Il est grand. Ah, non. Et deux fois. Et but. En deux temps. But de Zidane. Ça compte aussi, Thierry. Eh, oui. Eh bien, voilà. Il a été contré par le mur le premier. Et la reprise, elle n'a pas été contrée. Et c'est la pistola. El Málaga a intentar presionar la salida del balon del Málaga. Y vamos a ver. Juega Zidane encarando a Fernando Sanz. Se va Zidane. Se va Zidane. El golpeo de Zidane ha marcado el Real Madrid. Qué golazo acaba de anotar Sinedine Zidane. Como el que no quiere la cosa. Sensacional la bicicleta ante Fernando Sanz. Y el golpeo contundente, práctico, elegante. Il a mar de efectivo. Dos, uno. Minuto, uno. De la seconda parte. Recorda la diferencia. Se va Nel-Pti. El golpeo de Zidane. Zinedine Zidane, minuto dieciocho, resuelve el partido del Real Madrid en dieciocho minutos después de ir perdiendo, magnífico el testarazo, y no es habitual, ya lo vimos en el Mundial de Francia, marcar de cabeza, no es habitual. That's a good ball, it's not a bad ball at all, here's Zinedine Zidane, all over the day's work, for the footballing genius. Sheer quality rock, this guy, sheer quality. Still got a lot of work to be done when he gets in that final third, but, oh, he's starting to score a lot of goals in the last. Va a dejársela Ronaldo dentro del área en posición correcta, Solari de nuevo, Solari dentro del área, la pone Zidane, gol, gol de Zinedine, Zidane marcó el Real Madrid, 35 de la segunda. Se lo mereció Gonzalo Joseba, Zidane había disparado hasta en seis oportunidades a la portería de Roa, y tal vez tanto va al cántaro a la fuente, como dice el topicazo, pero Zinedine Zidane coloca... Henry... Et voilà, la délivrance, la délivrance par Zidane, sur cette remise de Henry a deux minutes de la fin. Et un énorme travail de Thierry Henry, une protection de ball remarcable, grosse couverture... Ese balón, le toca Palov, le cae a Zidane, ha marcado Zidane, ha marcado Zidane, llega el 4-3 del Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pijuan. Minuto 26 de la segunda parte, hay muchos madridistas en el Ramón Sánchez-Pijuan, que han aplaudido este gol. Zidane se quiere despedir marcando, pues marcó el otro día en el Bernabéu, vuelve a marcar... Por eso, es que si se encierra del todo es un error, porque acaba marcando el Madrid seguro... ¡Zidane, gol... del Real Madrid! Si antes lo decimos, antes marca el equipo de Vicente del Bosque, la presión en la frontal del área con un rebote incluido, el chutazo de Zidane se fue al fondo de las mañas en el 22. Zinedine Zidane con la ayuda del estado del terreno de juego en esa zona chica del área. ¡Blessé durante dos meses, Deschamps, y buena frapa! ¡Oh, el poteo! ¡Zidane! ¡Y buta! ¡Buta de Zidane, después de este balón que rebondía sobre el poteo! ¡Un balón flotante, Thierry! Y creo que el froid, sobre la calidad de la frapa de Yuvi Djorkaev, porque con el froid, este balón ha flotado a essayado.